Me llamo Araceli, soy coordinadora de Proyector desde el año 2019 y principalmente me encargo un poco de contactar con los artistas, los espacios, coordinar que el equipo más o menos esté al tanto de todo y que toda la documentación y los protocolos y la forma de funcionar sea lo mejor, lo más ágil posible dentro de las limitaciones que tenemos. Bueno, Proyectadores estamos realmente todo el año funcionando, el equipo se reúne, la primera etapa es el Open Call, que es muy interesante ver todos los vídeos que cada año van apareciendo en consonancia con los tiempos que corren, ver las calidades, los distintos materiales que se vienen utilizando, esta combinación que es muy interesante, mezclar performance con vídeo, vídeo instalaciones y a partir de ahí lo que nos importa es por supuesto la calidad y por eso en la selección que solemos tener un jurado formado por tres artistas, comisarios o personalidades como consideramos relevantes en la escena, se hace una selección sin conocer en absoluto qué artista es el que lo ha presentado, de tal forma que realmente el resultado de Proyector es la calidad que hemos encontrado cada año. Es un festival muy interactivo porque no solamente se dedica a lo que es la exposición pura y dura, visionado, proyección de las distintas obras, sino que lo interesante es todas las actividades que envuelven el festival. Están los encuentros de artistas, de profesionales, de agentes, en los que el propio público puede preguntar, intervenir, aprender, empaparse de todo ello, las visitas guiadas. Puede llegar a conocer a los artistas, puesto que intentamos, gracias a la ayuda de los colaboradores, de las embajadas, que puedan viajar y presentar su trabajo y conectar realmente, conectar con ellos, conectar con la gente, con otros comisarios y crear ese tejido real que está vivo realmente. El festival es conocer de primera mano, no solamente las obras, el arte contemporáneo, lo más actual, los nuevos medios, sino además empaparse de ello, empaparse con los propios artistas que vienen a presentar la obra, con los propios comisarios, con el equipo y todas las actividades que lo envuelven, que conectan a la gente y generan redes y proyectos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.